¿Qué tal amigos? La saluda Octavio Sequeira y bienvenidos a esta edición de Vamos Béisbol desde la ciudad de Nueva York, donde por supuesto todo el mundo quiere hablar de los Yankees, también quiere hablar de los Mets, de los Mets, no sé si tanto de los Mets, pero lo cierto del caso es que nosotros vamos a hablarles de un venezolano como Ender Inciarte, de los Bravos de Atlanta. Ender Inciarte que está ya consolidado, yo diría, dentro del Béisbol de Grandes Ligas como uno de los mejores jardineros centrales a nivel defensivo. Guante de Oro también fue al Clásico Mundial de Béisbol y ciertamente con la meta de regresar o ser parte importante de esa franquicia de los Bravos de Atlanta que busca regresar a aquella famosa dinastía de los años 90. ¿Qué tiene que decir Ender Inciarte? Vamos a verlo a continuación. Tenemos muy buen equipo, una buena combinación, bastante experiencia y bastante jóvenes, que yo creo que siempre es muy importante tener esa energía y esa sangre joven en el equipo. Así que el equipo, tanto los coaches como nosotros, tenemos la misma mentalidad que es ganar y aunque como dije ahora, los resultados no han sido como queremos, sabemos que tenemos un equipo suficientemente capacitado para ganar los juegos necesarios. Se habla de los Bravos de Atlanta y todo el mundo piensa en aquellos equipos de los 90 y la postemporada, sin embargo la postemporada se les ha tardado nuevamente en llegar. ¿Eso da presión? Ender, a ustedes los muchachos que buscían la camiseta, ¿sienten esa presión como les pasó por ejemplo a los cachorros de Chicago el año pasado? No, no, no tenemos nada de presión, por supuesto que queremos ganar y ningún equipo cuando pierde 3, 4 juegos seguidos está contento, así que nosotros nos enfocamos en ganar, en nuestra preparación y bueno, ya en el juego se verá lo que va a pasar. Sí, la preparación fue mejor, me siento mejor preparado, los resultados no han sido como quería, así que como siempre me ha pasado, y siempre lo repito, no es como uno comienza sino como uno termina, así que vamos por lo que viene. Una velocidad impresionante la que muestra Ender Inciarte en los jardines para hacer la cobertura de todo el espacio central, pero también para robar bases, está mejorando en el bateo de contacto, creo que va a tener definitivamente Ender Inciarte una temporada mejor desde el punto de vista de crecimiento, ya ha mostrado su potencial, inclusive bateando de poder, y hay que recordar el primer mes de temporada la cantidad de cuadrangulares que estuvo soltando Ender Inciarte, lo cierto del caso es que los bravos esperan que Ender Inciarte junto a Matt Kemp, Freddie Freeman y este núcleo joven, inclusive por supuesto la primera selección de este cambio que tuvo con Darby Swanson, puedan rendir frutos. ¿Qué le falta a los bravos de Atlanta? ¿Volverán a ser ese equipo dominante? Participe en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y también aquí en mi canal, en vamosdeportes.com. Se despide por ahora, Octavio Sequera. ¡Gracias!